¿Recuerdas cuando un calzón de color rojo fue valorado como una prueba en un caso de violación sexual? Pues los jueces encargados de esa vergonzosa resolución han sido sancionados con una suspensión de seis meses. Los jueces Ronald Ayuamán, Lucy Castro y Diana Jurado utilizaron innecesariamente estereotipos de género, es decir, argumentos machistas en la sentencia de una violación. Textualmente, el documento decía que por el tipo de truza que vestía, ella estaba dispuesta a mantener relaciones sexuales y por ello resolvieron absolver a un presunto violador sexual. Haya sido o no culpable, el color de la ropa íntima de una mujer no es una señal de que quiera mantener relaciones sexuales. Es la falta de consentimiento lo que debe ser valorado en casos de violación, no el color de un calzón. Argumentos como los de esos jueces pueden crear nefastos precedentes. Es por ello que la Oficina de Control de la Magistratura asegura que vulneraron derechos, como la dignidad humana de las presuntas víctimas de agresión sexual, reconocida en la Constitución y los convenios internacionales de derechos humanos. La buena noticia es que ahora la sentencia se estudia como ejemplo de la importancia de erradicar los estereotipos de género al momento de impartir justicia.